Es una persona y lo que se hace A ti te refieres como una persona Que es medio pendejo Ese es el bueno Hoy usted como se atreve a colgarse en un cartel Sonriendo, diciendo frases célebres Sabiendo que el gusto de esto pudiese bien Alimentara más de 100 Hoy usted como se atreve a decir que representa un pueblo Que apenas sirve yo no entiendo Como tienen las agallas para esconderlos en los...